Hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día. Tranquilos, las malteadas se quedan para nuestro concurso. Tenemos invitados especiales. Paulita, ¿con quién estamos? Por favor. Bueno, Manolita, se viene una feria tremenda para todos los paseños y no paseños también. ¿Algún plato que te guste de alguna región de La Paz? Todo. ¿Todo, no? Difícil, difícil. Hay llamita, hay carne de conejo, hay mucho más en la Feria de La Paz y sus sabores. Y por eso nos encontramos con Nelson Marca, coordinador del programa Feria de la Gobernación. Nos va a explicar más detalles. A ver, cuéntenos. Sí, buenos días, gracias por la invitación. La Gobernación de La Paz, a la cabeza de nuestro gobernador Santos Quispe. Bueno, estamos organizando la primera versión de la Feria Gastronómica La Paz y sus sabores. Con todo lo que les he dicho, tenemos una gran variedad de productos de las diferentes regiones del Departamento de La Paz. Pero además, no solamente vamos a tener platos, sino que hemos tenido una combinación perfecta, que son los vinos. Los vinos blancos para las carnes blancas y los vinos tintos para las carnes rojas. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a después de comer, tomar una taza de café. Hemos invitado a los productores de Caranavi y Córdoba con el café. Así es, aquí estamos hablando del café. Vamos a adelantarnos un poquito. Véngase por acá, mi estimado. ¿Qué tenemos por acá? Algo especial, Gustavo. Sí, en esta oportunidad vamos a estar diferentes productores de café, de Caranavi como de Apolo. Ok. Y complementando la oferta gastronómica, estamos presentando esta bebida que es súper refrescante, si te animas a probarla. Claro, ¿cómo no? Es un mojito café. Hemos preparado un extracto de café con limón, un toquecito de ron y a ver qué te parece. A todos los que van a ir a disfrutar la oferta gastronómica, pasen por favor por el stand. Es única en su serie. Es única versión de nuestra creación. Pasen por favor a complementar este sábado y domingo en la Plaza Vida y Rol. Perfecto. Yo me quedo con el mojito. Para acompañar este mojito delicioso, también estos vinos, tenemos unos platos espectaculares, envase a pescado. A ver, nos van a contar más detalles de dónde son estos platos, de qué región de La Paz. Está muy buenos días, primeramente. Son platos del norte de La Paz. Tenemos aquí el chicharrón de surubí. La presentación. Es muy famoso por allá, por el norte de La Paz, ¿no? También tenemos el sudadito de pescado, que también es de surubí. En la feria se va a poder degustar también el chicharrón de paiché, el pacú a la parrilla. Así que los invitamos acá. Invitados, entonces, estamos... Manolito, me decían que va a haber muchos platos en base a carne de llama también. También. Estoy viendo aquí vinos del Uribay. ¿Verdad? A ver, coméntame. Así es. Muy buenos días. Agradecida también por la invitación a este canal. Obviamente, en este encuentro gastronómico no podía faltar los vinos artesanales de altura. Y obviamente, haciendo y representando al Departamento de La Paz, ¿no? Perfecto. Vamos a estar con todas nuestras variedades en esta feria. Vamos a tener vinos blancos, rosados, tintos, pero también entre dulces, seminosos o ásperos. Para estos platos, por ejemplo, ¿qué vino nos recomendaría? Un vino blanquito áspero. ¿Este? Un vino blanco áspero. Ese es un gani, ese es el otro, es un dulce. Este sería un aperitivo, ¿no? Por ser un vino dulzón, entre ellas, antes de la comida. Perfecto, Paulita, entonces tenemos una cita todos los paseños este sábado y domingo. En la Plaza Villaruel para poder degustar estos vinos, cafés, comida, absolutamente todo. La Paz y sus Sabores, Feria Gastronómica, ya saben, sábado y domingo. Van a estar más de 100 platos presentes y más de 50 productores, así que no pueden faltar a esta super feria paseña. Nos quedamos con esto. Sí, nos vamos a degustar. Yo me quedo vos con el plato y yo con esto. Muy bien. Tenemos más.